La primera vez que yo interactué con la música fue en mis orígenes, así como yo digo que es todo. Mi familia, mi abuelo era cantante, entonces por ese lado siempre la música estuvo cercana a mí. Ritmos muy clásicos como el bolero y la balada, románticos, entonces de ahí vengo, de ese viaje romántico musical, ¿cierto? Y a partir de ahí pues yo crecí con eso, cantando boleros y baladas con mi abuelo, vallenatos incluso, pop de ese momento, muy de los 2000, Juanes, Andrés Cepeda, todo este pop full romántico. Y sí, me gustaba la música, así como a quien le gusta la música y tal, es un hobby bacano. Ya después, más grande, empecé a dar clases de piano, yo soy pianista desde los 10 años, y cantaba, 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 me gustaba, no sé qué. Pero yo decía, no, hombre, no creo, o sea, esto es un hobby, esto es un hobby, yo voy a estudiar algo, y esto siempre va a ser un hobby en mi vida porque me gusta la música. Pero entonces un amigo sacó su primera canción, ¿cierto? Y eso de cierta manera me motivó, o sea, yo dije, ah, bueno, yo también puedo sacar una canción, o sea, qué chévere, como que, ajá. La saqué, una balada, se llama Versos, súper romántica, súper diferente a la que acabo ahora, y dije, ah, qué cool, y saqué otra, y otra, y otra. Si te ubico un poquito, yo me iba a graduar del colegio y saqué esta primera canción, Versos, y entonces, como te digo, saqué esa canción y después como que dije, ah, bueno, voy a hacer otra. Y era diferente, era un poco más pop y un poco más funk, tal. Y, ah, voy a hacer otra, y otra, y se volvió una adicción, literalmente, a hacer música, que yo dije, ah, bueno, me gusta, siento que tengo la capacidad de ser bueno y de ir mejorando con el tiempo, obviamente. Y ahí nació el proyecto Nicolás Puente, ¿cierto? Desde ese año 2020 yo trabajaba en Barranquilla con Jim J. Empire, que es un sello independiente en ese momento. Y fui creciendo, y haciendo música, y haciendo como diferentes estilos, ya no solamente en la balada, sino que entonces ya hacía algo más playero. Después entonces hice un remix con unos artistas de Barranquilla de mi canción Dilema, hicimos un Dilema Remix, que sonó mucho en Barranquilla. Después hicimos otra y otra, y fui conociendo a gente, y el director del video musical, y entonces el de marketing, y todas estas personas que se fueron sumando en el equipo de trabajo orgánicamente en el proceso, hasta el punto donde conocí a Diego, que es Red Flag, que es el productor de Verano, de la canción de la que vamos a hablar el día de hoy. Y conectamos, conectamos, él es músico de Berkeley, de la Universidad de Boston, es un músico muy duro, y una persona increíble. Conectamos en ese momento y no paramos, hicimos música, 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 y ahora somos un equipo de trabajo. Ya estamos en el 2024, y Verano, que es la nueva canción, ¿cierto?, significó una nueva etapa para nosotros como en el proyecto. Claro, entonces con Red Flag, el productor, empezamos a hacer música urbana, y a mezclarlo con mi esencia romántica. Entonces hicimos muchas canciones, ¿Cómo fuiste para mí?, que esa la hicimos con él. Borracha, pero buena muchacha, la sacamos el año pasado, que también era urbana, y era muy veraniega, ¿cierto? Y con esta canción no sabíamos realmente que se iba a convertir en lo que vimos cuando la hicimos, que nos fluyó. Y dijimos, oye, esto suena chévere, ¿qué tal si lo hacemos como el principio de algo más? O sea, hacemos un proyecto con esto. Y empezamos a hablar de la isla. ¿Qué es la isla? Bueno, ya tendrán que estar ahí encima de la vaina para saber. No, yo vengo de hacer cuentos. Bueno, aparte de la música, me gustaba escribir cuando iba creciendo. Y ya después los uní, y dije, ah, bueno, pero se puede escribir música. Y yo toda mi música la he compuesto, digamos, han habido un par de canciones que he trabajado con otras personas, ¿cierto?, en la composición. Pero la mayoría de música ha sido compuesta por mí. Verano es ese caso. Y verano, la idea era jugar con ese feeling, ¿cierto? Vamos a explicarle a la gente qué quiere decir verano, qué es la cuestión con verano. Sí, porque depende verano, desde qué punto se vea. Ah, sí, de hecho, hace poco me comentaron que aquí en Bogotá sentían otra cosa. Pero bueno, verano, ¿qué es verano? ¿Qué es verano? Verano es básicamente el feeling que te lleva al paraíso, el feeling que te lleva a desconectarte, el sol y la playa. O sea, todas estas cosas que uno piensa cuando piensa en relajarse. Por este pregunto, ¿tú cuando te vas de vacaciones, a dónde te vas? Playa. Playa, claro. Eso es lo que queremos transmitir con la canción. Queremos que la gente la escuche y se sienta en ese espacio, ¿cierto? Entonces, la letra, ¿cierto? También relaciona como el amor con el verano, porque el amor es caluroso, el amor es paradisiaco, el amor es todas estas cosas. Entonces, él dice, exacto, hace cador porque tú estás aquí, el sol brilla cuando tú estás aquí. Entonces, es chévere porque es una canción que se puede dedicar a esa persona que te lleva a ese verano y te puede llevar también al sol y a la playa. Entonces, eso es lo que queríamos hacer con verano y lo que siento que transmite mucho la canción. Yo siento que en el proceso creativo hay muchas formas de hacer música y de crear, ¿cierto? Se puede crear. Mira, yo he estado bañándome. He estado en plena bañada y se me ocurre una melodía. Empieza a sonar una melodía y digo, ah, qué chévere. Y de ahí esa melodía, algo me nace y eso lo llevo entonces al piano o eso se lo llevo al productor. Hay muchas formas. Yo empecé componiendo con mi piano. O sea, yo cogí a mi piano, hacía armonías y melodías y tal y componía mi música en el piano. Ya después fui descubriendo otras formas. Uno puede componer con pistas que no tienen copyright. Y uno usa esa pista como medio y ya después con tu productor creas, digamos, una canción diferente a la pista. O vas al estudio sin nada y dices, vamos a hacer algo nuevo. Pero, ¿qué queda de hacer? No, vamos a hacer algo nuevo con este ritmo. Vamos a hacer algo que nos fluya aquí. Vamos a hacer tal. Entonces depende. O sea, hay muchas formas de crear. Y siento que cada una tiene como unos pros y unos contras. Pero eso es lo rico de crear. Que es muy abstracto y como te nazca. Es súper chévere. El video musical lo hicimos con una productora que se llama Antoine Pro de Barranquilla. Una productora increíble. Y la idea del video era que construyésemos una narrativa y el tema, un look and feel visual que no se viera trillado. O sea, que no fuera yo cantando en la playa y ya. Queríamos transmitir el verano de otras formas. Y por eso jugamos con el día y con la noche. Porque el verano se puede vivir de día con el sol y con la playa. Y de noche con la luz que de pronto hay con esa persona especial. O con el lugar en el que están, ¿cierto? Entonces grabamos en Imaging Hotel. Que eso es en Puerto Colombia, Barranquilla. Bueno, al norte de Barranquilla. Un hotel muy bonito. Ahí logramos grabar escenas, digamos, que transmitan este feeling. Y la narrativa que contamos es, básicamente, yo, digamos, el personaje y la mujer, pues la enamorada, se van a unas vacaciones. A un espacio paradisiaco. Entonces llegan de día y están en el hotel. Viven la experiencia de día. Y después en la noche, ¿cierto? Que en la noche grabamos en Punta Vedero. Que también es en Puerto Colombia, en Barranquilla. Ya viven una experiencia distinta con las luces así, amarillas y los colores y todo. Que eso también transmite como lo que simboliza, no sé, Cartagena. Entonces por eso la letra dice, tú eres fantástica y no te llamas Cartagena. Eso es lo que yo escribí ahí. Entonces, esa es la idea. Que transmitamos toda la experiencia paradisiaca. De día, de noche, aquí, allá, todo. Y que la gente pueda conectar con ese amor que está mostrando como demostrado en el video. No, como te comentaba, pues vamos a seguir construyendo esta isla. Para los oyentes que van a estar, digamos, escuchando. La siguiente canción no es Afrobeat y no es reggaetón. Es otro viaje, pero que también transmite esa experiencia de veraniega y de atardecer. Y todo esto tan chévere y tan de desconexión. Entonces, eso es lo que viene. Música que transmita lo mismo que transmite verano con otros ritmos, con otras propuestas. De manera que estamos construyendo el gran proyecto que estaremos lanzando muy pronto. Y hay unas versiones en vivo también que vamos a estar lanzando. Unos live sessions que grabamos para las personas que nos quieran ver, digamos, cómo es un show de Nicolás Puente. Vamos a estar lanzando unas versiones en vivo. Tanto de verano, de la canción que viene, de Borracha pero Buena Muchacha y de más música que hemos sacado. Pueden seguir en redes sociales como arroba Nicolás Puente T, Puente sin S, Nicolás Puente T, Instagram, Facebook, Twitter también, bueno, X. Y mi música toda, tanto la nueva canción como toda mi música la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. O sea, donde sea que escucha música, Spotify, Deezer, Apple Music, como Nicolás Puente. Y en mi canal de YouTube hacemos hace rato muy videos musicales espectaculares. Mi equipo de trabajo es gente increíble, es gente muy talentosa. Entonces hemos podido hacer también videos musicales muy chéveres para que también se los parche.